Quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando, pues ya te encontró lo que eres Que eres sincero con mi amor, no me para con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Y mi vida entera, que hoy me extraño Me pagaba con el caño y por eso me buscó Con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando, pues ya te encontró lo que eres Que sincero con mi amor, no me para con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer, que yo no lo voy a hacer Y mi vida entera, a un amor que me extraño Me pagaba con el caño y por eso me amosito Con la misma te pagué Yo no lo voy a hacer, que yo no lo voy a hacer